Bienvenidos a un nuevo video de la forma de jugar Hoy vamos a jugar los Avengers porque siempre lo jugamos Pero hoy vamos a jugar diferente Hoy vamos a jugar dos juegos diferentes A ver cual es el que más lo gustó A ver, cierto, yo me fui arriba A ver, a ver, a ver, mira A ver A ver Después de una monada, voy a leer ¡Morre! ¡Qué calor que hace! El calor que funciona Si Bueno, a ver, vamos a la ciudad Para mi, que este, que no vamos a tratar de evitar los poderes de Iron ¿Te acordás? Si, yo estoy yendo la ciudad Por lo tanto seguimos cumpliendo cosas Y obteniendo piecitas Te veo, papá Ah, mira, tengo un bote Regresar helicuortos, vehículos o personajes Bueno, bárbaro Yo voy a seguir con este Atrás Atrás Pero cualquier cosa vengo y cambio el personaje si necesito cambiar Papi Papi, yo ya estoy en la ciudad Bueno, vamos En la pared Tenemos algo que entre ahí No, yo me voy a ir de la ciudad ¿Por qué te vas a ir de la ciudad? Quiero regresar a la nave ¿Por? Si Yo tengo la menor idea de cómo regresar a la nave ¿No tenés la mayor idea? Si, tengo la idea de cómo regresar a la nave Si, tengo la idea de cómo regresar a la nave No, no, no No, no No, no No, no No Mirá, mirá, mirá Santís ¿Tienes seguro? No No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bye vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, Sandy! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero déjame a mí! ¡No! ¡Secuentrarme al otro! ¡Secuentrarme al otro! ¡Secuentrarme al otro! ¡Vamos! 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 ¡Espera! ¡Espera! ¡Yo lo hago! ¡Yo lo rompo! ¡Esto no puedo romper! ¡Viste! ¡Ese bloque rojo! ¡Esto tiene que armar algo! ¡Seguro! ¡No se puede romper! ¡Se puede armar algo! ¡No! ¡Ahí lo ha sido! ¡Mira! ¿Por qué no se puede romper? ¡Ah, tí! ¡Esto! ¿No se puede romper por algo? ¿No se puede romper o no? ¿Qué decís vos? ¡Vení! ¡Vení! ¡Aca! ¡La solución para pasar está acá! ¡Está visto así! ¡Vamos a ir rompiendo! ¡Y a lo mejor con las piezas que quedan podemos armar algo! ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Ahí está! ¡Vení Santi! ¡Vení! ¡Vení! ¡Puedemos armarlo! ¡Sí! ¡Tenemos a Jarvis! Papi, necesitamos a Spider! No, no necesitamos a Spider! Igual podés cambiarte Spider! ¿Cómo? ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Qué está pasando? ¡Rue Moro! ¿Qué está haciendo? ¡X6! ¡Desactiva! ¡El otro! ¡El otro! ¡Ah! ¡Qué excelente! ¡Bien! ¡A ver! ¿Qué pasó? ¡Sí! ¡Vamos a hacer un rato! ¡Vamos a ser complicado! ¡Lo lograste! Podremos pasar si lo configuramos correctamente ¡Dale! ¡Sente! ¡Rápido! ¡Cuidado! ¡De nuevo! ¡Aaah! ¡Mirad una buena! ¡Uy! ¡No! ¡Mirad una buena esa máquina! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Correcto! ¡Problema! ¡Necesito mi tarjeta para desbloquear el traje! ¡Vamos a hacer fuera! Y... ¡No la tienes! ¡Capitán América! ¡Me tenía que ayudar! ¡El hospital! ¡Está justo ahí! ¡Del otro lado de la puerta sellada! ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Nada! ¡Chicos! ¡Este es tan gracioso! Sí, no sé qué hacer acá. Seguí con eso. Creo que yo descubrí la esposa. Bueno. Ahí está, está. Pasó. Ahí está. ¡Silente! Pasamos, Santi, dale. Toqué al B. ¡Wow! Mirá, mirá. La letra G tengo. Mucho mejor. Un poco antiguo para mi gusto, pero debería hacer el trabajo. ¿Dónde acabo con esta letra G? No, mirá quién viene. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? No, no, no... ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? No sé quiénes son ellos. Que bueno no soy. Hay que matar a todos aquí. Después de romper seguramente. Vamos a meternos acá. Vení, parate en uno de los propios. El elevador. Punto de control. Que bueno va, ya tenemos un efecto. Guardar y continuar. Ah, ah. No, no, no funciona. No, 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 no. Qué bueno. Uplica. Bueno, ¿qué te parece si dejamos aquí? ¿A qué jugamos a otro? Entonces ya se llevamos a un checkbox Acá mamá dice que me voy a cortar porque hay que ir a una Gracias amigos, esto fue todo Nos despedimos, síganos